¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En pocos pueblos nos tratan así, pero aquí están sacando un 10 Nos pusieron mesa privada, estamos en privado ¡Suscríbete al canal! 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 hermano tú eres inmortal comprobado hermano disculpen al compañero medio loco a la carne con mamá ya llevó su carne pero ya había acabado vamos a cortar porque Johnny ya le está haciendo daño el chivo ya terminamos se acabó la coca el veneno legal de la montaña de todo el estado de todo el país esta droga es legal se acabó todo el chivo Yo ni dije hasta Estoy esperando el hígado Su hígado se quedó esperando Pero quedaron Se lo acabaron Pues vamos a seguir amigos Estamos con los actores de la película Caminos del Terror Ya me voy, el reto